Hay mujeres eléctricas también, aquí hay de toda clase y para todo estilo Así que vamos a cantar a esas mujeres esto que dice así Y es que de lejos se me nota Y es que de lejos se me nota Que el negocio me traga loca, loca, loca ¿Y por qué será que se me nota a ella? ¿Y por qué será que se me nota a ella? ¿O por ese cuerpazo me tiene? ¿Cuándo lo miro me peoré? ¿Y por qué será que se me nota a ella? ¿Y por qué será que se me nota a ella? Y ella es sensual, me sabe bailar, me sabe moler, me sabe moler Me miró y yo volé, me acarició y yo volé Me besó y yo volé, yo volé, yo volé, yo volé Ella es sensual, me sabe bailar ¿Por qué será que se me nota a ella? ¿O por ese cuerpazo me tiene? ¿Y por qué será que se me nota a ella? ¡Y que viva el mundo! Yo quiero ver, ver todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Hoy, huy, 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 hu Oye Eduardo Vázquez, mañana lo vemos en Santa Marta Cariño para ahora el apurí, con gusto Jorge Y un saludo para los pueblos de Fer Fernández, a su querida esposa Miri Napoli, con gusto ¡Gracias! ¡Gracias Domestas! Yo soy de Santa Marta. para el mundo para demostrarle que nuestra dinastía es grande también y aquí le presento un primer hermano Fernando Gámez Díaz de los Gámez de aquí cante como los diga ay como ves que ya me estoy poniendo viejo como ves que ya me estoy poniendo viejo quieres irte tu verás a ver y no olvides de ser el viejo más sabroso de los pocos que pueda haber pero cuando tu quieras volver notarás el tiempo perdido llorarás pero ya pa' que mi amor porque el tiempo es mío y se va a nadie mi gente de Cerro y por siempre y para siempre que viva Martín Elías emergency制する música y y o cono Vamos a hacerle el homenaje a Martín Como él se lo merece, con alegría Así que vamos a hacer una recoña, cerro Una recoña ¡Pelotado! ¡Arriba! 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 ¡Oye Jorge Luis Perichón! ¡El número uno de los martinistas! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Ella es eléctrica Ella es eléctrica Ella es eléctrica Ella es eléctrica Ella es sensual Me sabe bailar Me sabe morder Me sabe mover Me miro y yo vole Me miro y yo vole Me miro, me miro Ella es sensual Lo dice la historia Puro útil Arcina ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿O por ese cuerpazo me tiene? ¿Y por qué será que soy adicto a ella? ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿O por ese cuerpazo me tiene? ¿Y por qué será que soy adicto a ella? ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿Por qué será que soy adicto a ella?